De Mañana Tenemos con nosotros un abogado, maestro de historia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Guasa, Recinto San Francisco, y un gran amigo y hermano, es el licenciado Juan Sierra Diffo, me han cambiado, entonces nos ponen que uno conoce a Tony Sierra Diffo, no Juan Sierra Diffo. Buenos días, Tony. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano, Francis. Gracias por estar aquí. Yerlán, amigo, colega, coterráneo. Hay muchos abogados en este sector. Se fue uno ya, mi profesor. Y somos de la misma zona, Tony. Y de la misma zona, coterráneo. Ya es cercado. Son vecinos ustedes. Sí, claro. Son con una distancia promedio de kilómetro ahí. Sí, pero muy poco. Sí. Dividimos las comunidades, ¿verdad? Dividimos por ahí. Mira, queremos conversar con Tony acerca de la historia del pueblo dominicano y sobre todo de la trinitaria y el cimiento de independencia, como cimiento de independencia de los dominicanos del yugo haitiano. Y con eso, iniciar, para poner en contexto tu entrevista. Bien, no hay forma de referirse a la trinitaria sin tocar por necesidad el artífice principal y cómo no hacerlo un día después de su natalicio. Sí. Estamos hablando de Duarte. ¿En qué contexto nace Duarte? Duarte nace en la España boba. La España boba fue aquel periodo después, justamente, de la Guerra de Reconquista, entre 1809 y 1821, que vivió la colonia, porque a veces, hasta uno dice que vivió la República Dominicana. Éramos la colonia todavía. Y la colonia ni se sabe cuál, porque ya nos habían entregado también a Francia. Y luchábamos con Francia por no ser de Francia. Y, de hecho, eso fue lo que hizo. Mientras estás hablando, vamos recreando en imágenes esos periodos. Correcto. ¿Cómo era ese momento de la colonia? Para no hablar de la República Unida. Correcto. Entonces, en ese periodo de pobreza extrema, nace Juan Pablo Duarte, en el 13, de una familia acomodada, porque su padre, de hecho, yo decía en un programa que estaba en el día de ayer, que si hubiera estado la Constitución Dominicana, le prohibía el monopolio. Él era el único del área, en el muelle, que tenía la venta de materiales para barcos y eso. Entonces, era un comerciante muy bien establecido, don Juan José Duarte. Tanto así que lo manda a estudiar fuera del país, a Europa. Eso no era común en ese momento. Y en el momento de la España boba. Hay gente, de la España boba, hay gente que dice que desde niño él tenía aquella visión política. No hay dato de eso. El niño, lo que era un niño sumamente inteligente y organizado, pero el que tenía alguna visión política con esa al vino de Europa. Eso sí, con esa vino de Europa. En Europa había una especie de ebullición importante en los años que él fue. Vino como en el 28. Y entonces, aquellos movimientos filosóficos y culturales que vivió el mundo europeo, el romanticismo sobre todo, que parió después las llamadas revoluciones burguesas, previa y después, el caso del nacionalismo como tal, como movimiento filosófico que estaba en Europa, él vino imbuido de todo aquello. Y entonces trajo en la cabeza su proyecto. Se habla de que se inspiró básicamente en la conspiración de los soles de América, que fue un movimiento cubano. De alguna manera estaba inclinado ese movimiento por la tradición mazónica, que Duarte también lo era. Pero además, en lo que fue la Gran Colombia, como aquel proyecto concebido por Miranda, venezolano, y después ejecutado por Simón Bolívar. Entonces, todo aquello, él trajo, de alguna manera, esa visión y la puso. Yo decía ayer también, y con esto estoy contrariando un poco la tradición que tenemos, el arquetipo que se ha creado. ¿Por qué nosotros vemos a Duarte, y lo veía estando en los actos oficiales ayer, esa foto inmensa que hay en la gobernación? El viejito que está ahí, peinado para el lado, ya con los pelos blancos y con un corbatín torcido. ¿Y por qué tenemos ese Duarte? Duarte fue un muchachito cuando lo vimos. Ya cuando estaba mayor, no lo vimos. Lo vimos un poco con edad, pero de manera muy, muy efímera. Muy difusa. En el 64, y se fue de una vez. O sea, Duarte era un muchachito. Cuando él empezó a trabajar, lo que fue la trinitaria, que tenemos que hablar de eso, tenía 19 años. Cuando empezó, cuando vino. Si pensamos, que nace en el 13. En el 13, correcto. Correcto. Y se va a Europa en el 27. Y vino en el 32. Y vino en el 31, o el 31, por ahí. Tenía 19 años. 19 años. Cuando fundó la trinitaria, tenía 25 años. Y cuando se da la independencia nacional, tendría, contemos, 7 más 32 años. Era un hombre joven. De ahí para allá no se le vio. Porque él vino después de eso, después que lo expulsaron 20 años después. En el, encima del caballo, muy difuso de un campo de Venezuela. Bueno, pero también esa fotografía está sometida a una importante controversia histórica. Porque ese sistema de fotografía que fue en los años 30, creada por un francés, no se cree que estuviera allá en Venezuela como para tener acceso en un campo tan apartado como estaba Duarte. Esa, 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 esa fórmula creada por Daguerre, que así se llama el daguerrotipo, así se llamaba el francés. Se, se puso en prueba en los años 30 en Francia y entonces se cree que no pudo haber sido esa foto. Pero tampoco hay datos que lo puedan contrariar con tanta fuerza. Son de las cosas que quedan ya al final como una leyenda. El hecho es que, que se dice que esa foto fue original. Lo que yo creo, y ya redondeando esa idea, es que deberíamos ir, que estamos a tiempo todavía, de manejar en la mente la idea de un hombre sumamente joven. Y no un viejito que teníamos como independentista, como trinitario, porque era un muchachito cuando entonces. Esa imagen así, medio postrado, estuvo en Venezuela, lamentablemente, pero no aquí. Aquí no se le vio. Entonces, a veces lo queremos poner, y la gente se idealiza un Duarte muy, muy, un anciano. Ya. Que no, que no lo era. Mira, en este, en ese mismo contexto, tengo datos de que se ha recreado una imagen realmente muy vieja de Duarte. Cuando lo que debemos recordar es un Duarte en su, en su plena juventud, de labios pequeños, de sonrisa constante, de ojos azules, un tanto. Sí. Es una mezcla entre. Ese no es un Duarte. Interesado. Interesado, ¿verdad? No. Bueno. Por ejemplo. ¿Cuál? Mostrando el arquetipo español. Pero es que era español. Es que era español. Es que era español. Y entonces era una mula. Y era la colonia en ese momento, como bien nos refiere, y yo te compro esa parte. Porque la historia es la etapa en la que se construyó una república. Pero en la parte que quiero. Y además, con tal que tú digas, en ese momento teníamos un seguimiento a España muy fuerte. Muy fuerte. Sobre todo con la ocupación haitiana, era una especie de añoranza. Porque la cultura, todo lo que venía, lo que se conocía, la religión, éramos todo España. Recoge incluso que Duarte se transforma o se transfigura en una especie de impostor ante el ejército haitiano para poder concretar un plan. Bueno, te voy a decir algo al respecto. Háblame. Bueno, tú has tocado un tema, si se quiere, un poco sensible. Sí, a ver. Es para desmitificar, muchas veces. No al ejército. Para la construcción de la fuerza que derrocaría. En principio se entendía a Boyer y posteriormente fue a Jera. En el 44 ya nosotros no derrocamos a Boyer. Boyer estaba derrocado. Ya estaba. En Haití, el año anterior, Duarte tuvo que aliarse con los haitianos. Esa fue la principal bujía. Ya derrotado, este era el momento. Debo decir que Duarte fue un estratega. Ya. Un estratega político y militar lo fue. Porque él concibió mandar, mandó uno de los trinitarios, que ahora no recuerdo el nombre, que no pudo concretizar. Pero después fue Mella hacia Haití, aquí a entrevistarse con la reforma. Y Mella salió para San Toma para no crear la situación de que voy para Haití. Porque eso era en ese tiempo peligroso. Sí. Incluso no lo sabía Sánchez. Sánchez le escribió a Duarte. Dijo, pero qué es lo que está pasando. Mella salió a San Toma y hay versiones de que están en la calle. Y él le dio, sí fui yo que lo mandé. Una misión que era secreta. Y él tuvo que venir en una embarcación. A Haití. A Haití. Y entonces montado a caballo a atravesar zonas agrestes para llegar a la casa de Riviere. Charles Herrera, que era el principal opositor. Allí estalló la guerra civil haitiana que en 15 días derrocó. Porque ellos primero desestabilizaron allá para entonces aprovechar. Claro, se coaligaron. Claro. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Momentáneamente. Momentáneamente. Entonces se coaligaron. Por eso fue que pelearon aquí dominicanos y haitianos. Pelearon contra los remanentes de Boyer aquí. Y derrocaron a Carri entre los dos. Entre los dominicanos y haitianos. Y por eso formaron una junta militar en la que estaba Duarte. Duarte y haitianos. Solo que ellos. Y con esto voy cerrando. Que veo a Yerlán que hace rato. Tiene mucha inquietud. Está manoseando un libro. Y está ansioso. Sí, sí, sí. Por eso fue que Duarte quedó designado. Y en principio los haitianos entendían que Duarte y los trinitarios lo que querían era derrocar a Boyer. Fue después que se dieron cuenta. No, pero esta gente quiere derrocar a Boyer. Y el que venga por Boyer también. Como al efecto fue y como al efecto ocurrió. Es decir, los trinitarios querían derrocar a Boyer. Y eso lo lograron. Lo logró primero la reforma. Los reformistas haitianos. Por después entonces lucharon por derrocar a Gerard aquí. Eso sucede en el 43. En el 43, el 18 de marzo del 43. Fue derrocado en Haití Boyer por Charles Gerard. Y entonces aquí que estaba el general Desgrote y después el general Carrier. Fue lo que derrocaron en la independencia nacional cuando se lanza el trabucazo. Fue para derrocar aquí los remanentes haitianos que quedaron. Maestro, con relación a la fundación de la Trinitaria, que es el tema que abordamos en el día de hoy. Se fundó la Trinitaria el 16 de julio de 1838. Y fue precisamente, citando a Joaquín Balaguero, ¿verdad? Le dije que tenía los libros, le dije. Estaba en eso, estaba en eso. En la casa de doña Chepita Pérez, que es la madre de Juan Isidro Pérez, el ilustre loco. Y que, desde mi punto de vista, tristemente he olvidado. Esta es la casa, ¿verdad? La pueden enfocar aquí, según Cita Balaguero, aquí es la casa donde se fundó la Trinitaria. Esos nueve primeros fundadores, ¿por qué no los resalta la historia dominicana como parte, o como también padres de la patria? Bueno, yo te puedo decir lo siguiente. En esas nueve personas no estaba Rosa Duarte, la hermana de Duarte. Ni estaba Celestino, llegó después. Ni estaba Duvergay tampoco. Ni estaba Luperón tampoco. Y, en principio, no estaba Sánchez ni Ramón Meyer. Ellos llegaron. No, no estaban. Entonces, la condición de padre de la patria no es por ser parte de esos nueve. Ese fue el germen, fue el inicio. Es por lo que se hizo después. Entonces, yo pienso que la historia ha resaltado lo que tiene que resaltar. Ellos estuvieron, fueron parte de la historia por estar ahí. Pero, a partir de ahí, hubo algunos que jugaron un papel muy preponderante. El caso de Duarte, no solo como ideólogo de la independencia, sino por ser el hombre incluso que sacrificó sus bienes y convenció a sus hermanas y su hermano para que sacrificaran el resto de los bienes. Y, por lo que pasó, Duarte tiene una historia. Yo prefiero verlo, Geryan, como el hombre de carne y hueso que cometía errores y que tenía cosas que si ahora lo valoramos y que uno pudiera cambiar, le dijera, pero ¿por qué tú te fuiste por tanto tiempo? ¿Por qué no viniste en el 48 con la amnistía? Hay cosas que pudo mejorarse. Pero la mente tal vez más excelsa, la mayor fidelidad a la República Dominicana, la mayor verticalidad reposa en Juan Pablo Duarte. Pero esa gente que estuvieron ahí, yo entiendo que tienen su parte en la historia. Aparecen como los primeros que estaban. Y algunos de ellos decollaron en muchos, muchísimos otros. Juan Isidro Pérez, por ejemplo, la historia no lo refleja prácticamente en nada. Y fue, y fue... Pero claro, hermano, pero lo fueron a buscar en la coleta a Venezuela cuando salió corriendo con Duarte. Y lo refleja la historia que vino. Muy poca cosa. Si ahora yo, por ejemplo, le preguntamos a 10 estudiantes... ¿Y qué otra cosa pudiéramos decir? ¿En cuál batalla encabezó? Pero espere un momentito. Estuvo todo el tiempo al lado de Duarte. De hecho, era uno de los privilegiados de Duarte. Y cuando usted, por ejemplo, sale a preguntar a la calle, incluso a estudiantes universitarios, incluso a profesionales, quién fue Juan Isidro Pérez, nadie lo menciona porque la historia lo ha dejado prácticamente olvidado. ¿Qué ha sucedido con la historia dominicana? Se puede mejorar. Te voy a decir algo, dando un saltito para atrás. Y lo digo siempre frente a los estudiantes. Lo voy a decir ahora. Yo le pregunto a ustedes dos, y posiblemente tal vez no manejen este nombre, Siriaco Ramírez. Tal vez no lo manejen. La historia lo ha dejado atrás. Y ahora le voy a decir quién fue Siriaco Ramírez. Fue el primer hombre que habló y que luchó por la independencia de lo que sería hoy la República Dominicana. Fue el que se enfrentó a Sánchez Ramírez, que era un entreguista. Claro, peleó en el Seibo y nos liberó de los franceses. Pero para decir, ahora tenga usted España esto, para entregarnos a España. El que peleó y le decía, pero nosotros no tenemos por qué volver a España, que no nos ayudó. Nosotros tenemos todas las condiciones. Pero si Haití en 1804 lo hizo. Y esa cantidad de esclavos se enfrentaron al ejército más poderoso del mundo. Y lo derrocaron. Y nosotros, ¿por qué no podemos ser una República Independiente? Peleó, claro. Sánchez Ramírez era el atero, el cortador de madera, el que tenía todos los medios. Y se le impuso. Y yo me quejo. Y de hecho que he quedado de llevar al ayuntamiento unos cuantos nombres. Porque hay nombres que deben estar. Como siriaco. La calle 7, la calle 3. No, en la ciudad ya. Hay nombres que deben estar. Ya en la ciudad. Ese hombre fue el primero, señores, que de varios años antes de nacer Juan Pablo Duarte. Ya estaba hablando de la independencia y peleó por eso en bondillo cuando se hizo, digamos, el primer congreso. Se reunieron para ver qué iba a pasar porque no vamos a liberar de los franceses. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Nos vamos a quedar con aquí solo? Y él decía, sí, con una República, que no era República Dominicana, él no tenía ese nombre en la cabeza. Él sí decía que era independiente. La historia lo ha dejado detrás. Igual que siento que a la propia Rosa Duarte, la hermana de Duarte, no le han dado el sitial que esa mujer tiene. Lo que nosotros, tal vez lo que estoy hablando yo ahora y lo que ustedes conocen, parte de ello fue por esos apuntes de Rosa Duarte. Están prácticamente en medio del hambre en Venezuela, escribiendo cosas y copilando. Tengo datos. Maestro, los restos de Pedro Santana están en el Panteón Nacional, ¿verdad? Tú no me vienes con gancho, ¿eh? No, pero la verdad, los restos de Pedro Santana están en el Panteón Nacional. ¿Cómo es posible que en nuestro país, a este hombre que mandó al exilio, ¿verdad? A Juan Pablo Duarte, que fusiló a Sánchez, a los padres de la patria. No, yo te voy a decir. ¿Dónde hay? Sí, yo, mira, es una afrenta. Ahorita... Y está la madre de Sánchez. Ahorita, como dicen los mexicanos... Como está ahí, en el Panteón Nacional. Sí. Ahorita hablaban ustedes de... Un hijo de Sánchez. Eso es una historia interesante, que después hay que remembrarla, que es la parte de la madre de Sánchez en el Panteón. La tía, María Trinidad. María. Miren, la fusiló también. Sí, la fusiló. Miren, no, pero le voy a decir más, le voy a decir más. En honor a la verdad, los aportes de Santana fueron muchos en principio, porque hay que ser objetivos. Fueron muchos. En la batalla del 19 de marzo, la carrera, el número, en el 49, cuando se retiró Manuel Jiménez con el miedo y ya viene Soluque para acá. Lo mandan a buscar de nuevo, que había renunciado y viene del este con 2.000 trabajadores. Y se enfrentó y lo primero Dubergé lo atajó, no lo dejó llegar a la capital, pero lo enfrentó Santana. Hizo mucho, pero terminó como lo peor de la República Dominicana. Y ese decreto debió ser el lápiz más maldito que firmó un decreto de esa naturaleza en el 75. ¿Por qué yo creo esto? Y ustedes hablaban hace un momento de un proyecto de ley. Ojalá se anime a un legislador de San Francisco de Macorís. Así como reclama el Seibo que debe estar este hombre en el Panteón Nacional y lo han peleado. Así reclamamos nosotros como la provincia que lleva el nombre del Patricio. No debe estar ahí aquel traidor de la República Dominicana. Fusiló a Sánchez, ustedes lo han dicho, en su mandato. Pero lo hizo también al año de la independencia con la tía de Sánchez, María Trinidad. Y los hermanos Pueyos, héroes nacionales. Y les voy a decir esto. Me preguntaban anoche, es hasta sensible. En el año 1855, fusiló a Antonio Dubergé. Antonio Dubergé. No solo lo fusiló a él, sino a su hijo Alcides con 23 años. Y lo que yo le voy a decir que es hasta sensible y está en la historia. Que lo único que le pidió Dubergé a los que lo iban a fusilar. Que por favor fusilaran primero a su hijo. Tenía 23 años. Para que su hijo no viera que estaban matando a su papá, a su padre. O sea, le pidió a él. Lo fusilaron primero al hijo, Alcides. En el 61, anexa a la República Dominicana. Eso es muy profundo. Y en el 64, pelea con un ejército español contra la República Dominicana. Lo peor que puede hacer un señor. Peleó contra los restauradores. Y es lo que merece, por la cual merece no estar ahí. No estar ahí. Peleó contra ellos y murió. Que algunos dicen que se suicidó porque tenía tanta vergüenza. Porque un muchachito lo derrotó. Le ascendieron a general a un muchachito para pelear con él con 24 años. Gregorio Luperón. Y lo derrotó en Bermejo en el 64. Y él murió siendo español. Se había nacionalizado. Ese hombre no debe estar en el panteón nacional. Y yo creo que es el mejor momento para que algún legislador diga. Pero vamos a crear una resolución o una ley que diga sacamos esos restos. Que se le reconozca la parte de la... Con objetividad lo que aportó. Claro, se le reconoce esa primera parte. Pero murió con una sombra que no debe estar al lado de lo que él mató. No debe. Incluyendo de la República Dominicana. Que por más esfuerzo que hizo. También la enfrentó. Que lo peor que se puede hacer. Y que se... Por eso se... Hay que rediseñar. Se le puede hacer un monumento. Mira, se le puede hacer un monumento que diga que aquí descansan los restos del mayor traidor de la patria. Bueno, sería... Yo no puedo decir para que la gente lo recuere. Bueno, yo creo... Mira, te voy a decir algo. Eres muy duro. Traidor, claro. Te voy a decir algo. Yo pienso que se puede hacer una especie de coloquio donde los intelectuales del país se pronuncien. Correcto. Y ver hasta dónde fue la pote y qué se puede hacer. Pero lo que eso se hace, hay que sumar de ahí esos restos y llevarlos. Estoy de acuerdo. Por otro lado. Y lo vamos a hacer. Él escribió un testamento en el 50 y algo, 1850 y pico, donde pedía que sus restos fueran enterrados al lado de los de Ramón. Ramón Santana, su hermana. Allá, en el Seibo. Él pedía eso. Hay que darle cumplimiento a su deseo. No pienso que sí. Vamos a retraer entonces ese testamento para poderle darle cumplimiento a su memoria. Creo que sí. Y punto. Creo que sí. Bien. Gracias. La verdad que no queríamos terminar esto. Esto hay que seguirlo. Te agradecemos tu presencia en la forma, qué exquisito, te lo reconozco, hermano. Y sé que tus estudiantes disfrutan de tus cátedras por la forma en que lo haces. A veces soy medio emotivo, ¿verdad? No, no, pero es lo que hace atrapar a la atención de todos. Muchas gracias. Que es lo más importante. A ustedes, gracias por estar con nosotros. No se muevan. Volvemos en breve. Adiós. 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 Gracias por ver el video.